¡Pamela fija! ¡Rodri! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Pamela fija! ¡Te uno se debe de no! ¡Pamela fija! Lo voy a agarrar a un robo. Mmm. Hijo de puto lo tengo que... Chisca porque... Tiro esto. Entra y muero. Ya lo acabo de matar. ¿Pero cuantos buffos tenes, culiao? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Tiene el tuten tremor puesto. Lo van a matar. Lo van a matar a un robo de mierda. Ahora no metes daño hijo de puto, no? Está gemulico. ¡No! ¡Pago en la puta, matalo! ¡Pago en la puta, matalo! Con la llavecita además, hijo de puta